Buenas tardes a todos, hoy es 24 de abril 2021, realmente es un placer y un honor poder estar con ustedes compartiendo este espacio de aprendizaje, este espacio de desarrollo de talentos, esta experiencia en formación directiva que significa el seminario de dirección general. Con la alegría de estar con ustedes y tal vez la nostalgia de no poder estar físicamente, me imagino por un minuto lo que significaría estar en un aula llena, estamos viendo 54 personas, con lo cual sé que los alumnos son 48 más el equipo docente, el aula magna tiene, el aula perdón, el aula 18 que es ideal para el tratamiento de casos, metodología central del aprendizaje de hoy, básicamente son 48 alumnos muy cómodos, así que me imaginaría repleta la magna, el equipo docente a los costados coordinando, llenando los cinco pizarrones que tenemos de conclusiones, sería una jornada enorme, pero bueno, fundamentalmente nosotros tenemos una visión positiva, lo que hoy podemos disponer es este medio y bajo este medio vamos a tratar de poder recrear lo que es uno de los pilares de nuestra metodología. Seguramente ustedes ya han visto los videos de metodología, han también desarrollado el trabajo sobre metodología y ya de alguna manera están un poco familiarizados, al menos desde el tema teórico, lo que significa el aprendizaje de casos. El aprendizaje de casos como metodología, bueno, no siempre se la practica excelente, como a mí me gustaría, no lo digo por ustedes, sino que depende también de cada escuela de negocios, pero bueno, nosotros seguimos la metodología de Harvard, que es un poco pionero en el análisis de casos, primero creo que fue en la escuela de derecho y muy rápido en la escuela de negocios, así que es una metodología para nosotros muy interesante, la escuela de negocios, y por supuesto que estos primeros casos que analizamos son casos cortos, los primeros casos son casos cortos, que normalmente por una cuestión también de didáctica, están vinculados a la teoría que ustedes ven, por eso tomamos casos del libro, fundamentalmente esos casos tienen una orientación, son preguntas que están al cierre del capítulo, que les sirven como disparadores del análisis, indudablemente que, ya les digo, cada metodología de casos puede seguir distintas variantes, a nosotros nos gusta mucho primero centrarse en la discusión de casos, y también después enriquecer el caso, porque con las posibilidades que hoy nos brinda la tecnología, hace que uno pueda tener mucha información sobre la empresa, no en la época del caso, sino en la época actual, entonces una vez que uno analizó el caso puede también enriquecerlo con la dinámica que nos da disponer de esa información, porque en definitiva la metodología de análisis de casos no tiene como fin último conocer, por ejemplo, hoy los casos de Electrolux, los casos de industria cervecera o el caso de eBay, el objetivo no es conocer Electrolux, si usamos Electrolux podría ser cualquier otra empresa para analizar casos y procesos, lo que nos interesa es que ustedes entiendan el proceso de la dirección estratégica como tal, que entiendan la importancia de analizar el entorno y las capacidades, que son estos tres primeros capítulos, sin perder por eso un enfoque integrador, enfoque integrador que se va a ir sumando, ustedes ya tienen formación en temas de dirección y estrategia, pero obviamente acá es otra la mirada, acá es la mirada de los CEOs, de la dirección general, por eso es que el trabajo se dice analizando como un CEO, probablemente en alguna materia ustedes pueden haber hecho algún tipo de análisis y que se asimila bastante un análisis de casos, pero siempre tiene alguna mirada, si bien se trata siempre de tener una mirada integradora, porque así es nuestra profesión, en este caso estamos desde la función del CEO, y en este viaje de la carrera, en este Lomas Management Journey, estamos en uno de los destinos más lindos, casi el destino final, se llama dirección general, estamos llegando a donde queremos llegar, entonces ahora ya tenemos que tener esa visión integradora, sistémica, totalizadora, ese pensamiento crítico que nos hace ver más allá, y fundamentalmente también, no quedarnos con nuestro punto de vista, porque como diría Mintzberg, la estrategia, digamos, él tiene un libro que se llama Safari a la estrategia, y compara la estrategia con un elefante, que dice, al elefante lo vemos todo, pero nadie lo puede ver entero, entonces, uno puede trabajar mucho en una organización, pero nunca termina de conocer esa organización, les voy a dar un ejemplo, empezando por quien les habla, yo, digamos, me fui a anotar a la facultad en el año 76, con lo cual viví algo, calcule que la carrera se empezó a dictar en el 73, segundo cuatrimestre, pero yo no conozco, ni toda la facultad, ni toda la carrera, ¿por qué? porque la carrera es ese gran elefante, que la podemos ver todos, y entonces, si yo quisiera tener un panorama de la misma, debería escuchar a muchas personas, a muchos alumnos, a graduados, a muchos profesores, a personal no docente, y tal vez allí, esté en mejores condiciones, porque estoy viendo distintas aristas, y estoy tratando de interpretar lo que ven todos, y eso es un poco lo del director general, por eso un director general, tiene que escuchar más que hablar, y es muy importante eso, y en ese sentido, ustedes aprenden en distintos pasos, ustedes aprenden primero con la lectura individual del caso, luego aprenden cuando lo discuten en equipo, porque ya son la mirada diferente, el equipo tiene distintas miradas, luego aprendemos en el aula, como verán nos abrimos en tres aulas, que no es porque sí, primero es para ser compatible con los tiempos, y para tener profundidad, profundidad en el análisis, y profundidad en la relación docente-alumno, calculen que tienen un docente cada 10 alumnos, casi un lujo de la mejor universidad del mundo, incluso en algún aula creo que hay un docente cada 7, con lo cual también permite esa intimidad sana, de discutir el tema en un ámbito un poquito más controlado, y ahora vamos a la plenaria, es otro estadio de aprendizaje, donde ya somos más de 50, pero es bueno escucharnos todos, y acá ya hacemos la síntesis, por eso cada uno, cada equipo va a tener 5 minutos para presentar, a veces no hay que buscar consensos dentro del equipo, a veces dentro del equipo puede haber pensamientos diferentes, en todo caso si hubiera que tomar decisión, tratamos de acordar la decisión, pero a veces no todos van a pensar lo mismo, es más, si pensamos todo lo mismo siempre no estamos pensando, entonces puede haber criterios diferentes, puede haber modo de pensar diferente, es más, es necesario que los haya, y es necesario que haya mucha reflexión, acuérdense, nuestras decisiones tienen un impacto muy muy grande, sobre las organizaciones, y las organizaciones impactan sobre la comunidad, entonces toda reflexión es poca, el tema es que tenemos poco tiempo para tomar reflexión, como un contrasentido, la presión del día a día, nos hace que tener que tomar decisiones muchas, en muy poco tiempo, con escasa información, por lo tanto verán la gran problemática que tenemos, un poco yo les decía hoy, cuando puse algo en el chat, tal vez no lo llegaron a leer, que a través de los casos vamos a empezar, a comprender cada día más de qué se trata, entender la dirección general que comenzamos el otro día, y como si esto fuera poco, luego, muchos de ustedes ya saben lo que es el LOMAX, pero es el LOMAX con X, porque hicieron el LOMAX Marketing Experience, cuando hacen la integración de conocimientos, bueno, acá va a haber un LOMAX también, que es el LOMAX Management Experience, que tiene que ver con dirección general acá, y acá también va a haber una integración, y van a tener una vez más la oportunidad de volver a ver los casos, ya con una perspectiva un poco más madura, porque si de algo tiene bueno la dirección general, y que esta materia esté al final de la carrera, es que ustedes no están aplicando lo que ven en esta materia, están aplicando todos los que vieron en toda la carrera, más toda la experiencia de vida, más toda la experiencia laboral, por eso es muy importante el estadio de madurez cuando uno analiza casos, yo le podría dar este caso cuando ingresan a la facultad, y ninguno sería capaz de generar lo que genera hoy, por eso este es el momento de ver esta perspectiva que a mí me encanta. Entonces, bueno, realmente sobre el final de la materia van a haber casos más largos, casos integradores, pero siempre es bueno que puedan ir integrando conceptos. Así que para mí es un placer escucharlos, yo estuve un poquito en las aulas, pero no intervengo por varios motivos, primero por el valioso tiempo de ustedes, y después, bueno, porque gracias a Dios tenemos un equipo fantástico, está muy entrenado, para poder dialogar con cada uno de ustedes, y además se nota una cierta familiaridad que es buena, es buena, que después obviamente se pone en la plenaria un ambiente un poquito, digamos, más desafiante, porque somos más, pero también sé la importancia de la aula chica, y de comentar los temas, y ahí tenemos la doble vía, ¿no? La intimidad del equipo nos protege, pero también a veces, y yo lo solía hacer en un ejercicio de cambio, lo solía cambiar de equipo, de aula, de docente, porque en la práctica, te van a cambiar de compañeros de trabajo, vas a cambiar de empresa, vas a cambiar de hábito laboral, en el sentido de hábitat, perdón, e incluso vas a cambiar de jefe, y tenés que acostumbrarte a todo eso, pero bueno, vamos a ir gradualmente. Creo que en este sentido, el trabajar individual, el trabajar en equipo, el trabajar en el aula, y ahora ir a la plenaria, suma muchísimo, porque vamos, es como valor agregado, ¿no? Y distintas opiniones. Entonces, disculpen, yo en general suelo no entrar a las aulas, si entro, entro a saludar, entro a conversar, pero siéntanse en, si está Vázquez, ahí, no está para controlar, está para ver cómo está todo, y ayudar, y aprender, sobre todo, subrayo lo de aprender. Así que bueno, para mí es un placer, voy a tener que compartir un segundo también con marketing, así que bueno, yo los voy a saludar ahora, me anticipo a decir que esto es un éxito total, porque los vi, por supuesto que se puede mejorar, pero acuérdense que bueno, antes nos encontramos físicamente, pero ahora en el Classroom está todo, quiénes se entregan, la hora que entregan, está todo, todo, tenemos un Big Data, este, así que, y queda encima todo grabado, hasta los docentes tenemos que ser muy prudentes, porque no podríamos decir, estuvimos reunidos con los chicos, y no tenemos elementos, así que, este, todos estamos de alguna manera, en un ámbito que me parece que es el ámbito de la dirección general, que la metáfora es transparencia, el mundo futuro, yo diría el presente, demanda de gestiones mucho más transparentes, en todo ámbito, porque acá hay una sola jerarquía, que la jerarquía, somos los seres humanos, después ocupamos roles, algunos seos, otros son porteros, pero todos somos seres humanos, y todos debemos ser transparentes en nuestra gestión, así que chicos, bienvenido, si no habían trabajado tanto en casos, acaban de trabajar mucho, hay casos que son largos, y no le damos casos muy largos, es muy sencillo, me gustaría darle casos más largos, pero los casos son muy costosos, hay que comprarlos, pagan regalías, nosotros somos muy respetuosos, y le damos los casos que tenemos dentro de la bibliografía, pero por ejemplo, los casos de liderazgo son hermosos, los de estrategia son bárbaros, pero los de liderazgo que son chiquitos son hermosos, porque hay una problemática humana, se discute una serie de temas, que los van a disfrutar mucho, así que bienvenido a los casos de estrategia, bienvenido a los casos de liderazgo, bienvenido a los casos reales, que después ustedes van a analizar en sus organizaciones, y bienvenido a la práctica profesional, y que seguramente muchos de ustedes ya lo están haciendo, muchos lo van a hacer con la BPS, pero que por sobre todo lo van a hacer en el desarrollo futuro de la carrera, que creo que esto les va a dejar ese mensaje, esa metáfora de cuando tengan que resolver casos, llamar a su equipo, armar su team directivo, y tomar decisiones muy complejas, decisiones que no se resuelven con un algoritmo matemático, decisiones que necesitan de realmente un análisis muy profundo, mucha reflexión, y por sobre todo las cosas necesitan de mucha transparencia, de mucha integridad, de muchos valores, necesitan de directivos formados bajo un verdadero paradigma de humanidad, ¿no? Como creo que ustedes me escucharon, estamos en una era eminentemente tecnológica, pero que necesita respuestas humanas, entonces yo siempre creo que todo lo que hacemos es, para los seres humanos, nuestra carrera es muy humana, y fundamentalmente los objetivos que perseguimos, si bien son varios, y las organizaciones tienen distintos fines de acuerdo para que han sido creadas, pero el fin último siempre pasa por la persona, si hace daño a la persona, no debe ser bueno, entonces, no perder de vista ese perfil, de siempre tomar decisiones, y estar viendo el impacto que causo, y tratar siempre que el impacto que cause sea positivo, y si por alguna decisión, a veces nos ocurre, tenemos que tomar alguna decisión que creemos que va a impactar negativamente, minimizar lo negativo, o tratar de compensarlo del modo que se pueda. Entonces, bueno, les deseo que sea una tarde muy linda de aprendizaje, que hayan tenido una gran experiencia, más allá de lo que significa la atención, de tener que poder desarrollar una presentación en corto tiempo, como lo que han hecho, yo, es la primera vez que hago esto, hace nada más que 40 años que estoy en esto más o menos, y sufro igual que ustedes cada vez que tengo que hacer una presentación. Siempre, los primeros minutos son durísimos siempre, y está bien que lo tomen así, porque esa es la responsabilidad del directivo, cuando crees que te la sabes todas, te llenan de goles, entonces hay que jugar los 90 minutos, más el alargue, como, hay que jugar cada partido como una final, si vos jugás cada partido como una final, y cada minuto como el minuto más glorioso de tu vida, vas a estar, vas a estar, muy tensionado, pero te va a ir un poquito mejor, el éxito no está garantizado, ustedes trabajan, lo que ustedes ponen es la suerte, el azar después de si se necesitan las dos, yo sé que es muy complejo. Bueno, creo que, como introducción fue un poco larga, no voy a hacer todas, en todas esta introducción, pero sí quería, darle mucha importancia a este tema, saludarlos, y, creo que, van a tratar cerca de, creo que son aproximadamente, me saco un cálculo, casi 30 casos, lo que van a tratar, o a veces tratamos más, así que van a tener un lindo ejercicio, en esta temática. Creo que el primer, me salió Brantin, miren, el primer team directivo que empieza es Seomine, así que está Seomine por ahí, creo que Maxi estás por ahí, ¿no? Sí, perfecto, Gabriel, Mike comparte pantalla. Éxitos, chicos, gracias. Bueno, bien, buenas tardes a todos, desarrollaremos de manera resumida, el análisis de los tres casos, por parte de Seomine. Comenzando con el primer caso, Electrolux, en cuanto a las decisiones estratégicas, la organización tiene, una estrategia a largo plazo, y es de crecimiento sostenible, a través del desarrollo de producto, y la concientización de marca, basado en la reducción de costos y la reestructuración. A la hora de ver la capacidad estratégica, Electrolux decide dar seguimiento a los productos defectuosos para optimizar la producción, además generar compras eficientes, que es un punto importante a la hora de reducir los costos. Inicia su crecimiento sobre la base de la experiencia en el desarrollo de los productos de diseño industrial, con la creación de productos líderes en el sector. Pasando a la estrategia puesta en acción, las operaciones de Electrolux se originan en siete sectores de negocio, incluyendo 28 líneas de productos. Con respecto al caso de la industria cervecera, el consumo de la cerveza ha disminuido, no solo con los cambios de estilo de vida, y tendencias de consumo, y alimentación, sino también por los cambios políticos en la legislación. Continuando con el análisis, para la industria cervecera, la barrera se considera alta, ya que se requiere una gran inversión de capital, el volumen alto de producción, lo que concentra a pocas empresas, la variedad de tipos de bebida, sabor, contenido y presentación. Tanto en los motores claves del cambio y las tendencias, en cuanto al plano social, destaca los inicios de la tendencia hacia el cuidado personal, y el bienestar. Como consecuencia de estas tendencias actuales en el mercado, impacta en la industria de forma negativa, ya que produce una fuerte disminución en el consumo de cerveza. Pasando ya a los casos puntuales, como el de Heineken, la compañía aplica una estrategia de integración horizontal, por medio del cual comienza a adquirir marcas que se encuentran consolidadas, con un alto posicionamiento en la industria, ingresando al mercado, ya con el respaldo de su marca estándar. La estrategia implementada por la otra compañía permitió retener un porcentaje de los consumidores que estaban en un momento de cambio, de gustos y preferencias. En relación con estas tendencias, la cervecera podría implementar una estrategia de penetración de mercado, aprovechando estos nuevos productos ofertados. Continuando con el caso de la industria cervecera en Bélgica y Reino Unido, al analizar estas adquisiciones y fusiones, la cervecera tiene una mayor cuota de mercado, posicionándose como una marca más fuerte en la industria cervecera europea. Y ahora sí, continuando con el caso de eBay, al analizar observamos que en cuanto al valor de las capacidades estratégicas, tiene como protagonista sus reclamos y sugerencias, son escucha y eje fundamental de la mejora continua de la empresa. En cuanto a las rarezas de las capacidades estratégicas, consiste en invertir sus recursos en enseñar a vender mejor. En cuanto a la solidez de las capacidades estratégicas, tiene una amplia y sólida comunidad de usuarios de la plataforma, la red de personas creadas en la plataforma y la manera en que permite la interacción de la misma. Y en cuanto a las capacidades dinámicas, eBay cuenta con tecnología de última generación y un equipo de profesionales que entienden el mercado, usuarios y competencias y planifica y ejecuta en consecuencia de manera eficaz, reinventándose continuamente. En el caso del diagnóstico de las capacidades estratégicas, la logística interna en el caso de eBay consta de la recepción, el almacenaje y la distribución de la información de manera virtual. Tenemos dos tipos de operaciones, precios fijos y subastas. Una logística externa encargada de la entrega del producto que está a cargo del vendedor y el cual garantiza dicha entrega del comprador. Marketing y ventas que se elaboran conferencias y capacitaciones para los usuarios, tanto para potenciar sus ventas como para realizar una mejor compra. Y para finalizar con el análisis, el desarrollo de la tecnología permite que sea dinámico, proporciona mayor seguridad al usuario con la creación de un departamento de seguridad y la reducción de apagones producidos en el sistema. Ahora sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Le damos el paso al siguiente equipo. Bueno, buenas tardes a todos. Somos Soy Nova y a continuación expondremos los efectos más importantes del análisis que realizamos sobre los casos Electrolux, fuerzas globales de la industria y cervecería y eBay. Con respecto a Electrolux, el objetivo del caso es analizar las estrategias que realizó la empresa y que permitieron que en la actualidad sea una de las empresas líderes a nivel mundial en el rubro electrodomésticos. El estudio del caso se enfoca en las decisiones directivas, el entorno y las capacidades estratégicas. En cuanto a la dirección estratégica, el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial trajo aparejado diferentes cambios en el contexto de globalización, crecimiento de la demanda de productos y servicios y conciencia social sobre el cuidado del medio ambiente. Electrolux supo aprovechar estas oportunidades para desarrollar nuevos productos y diversificarse geográficamente. En cuanto a las capacidades estratégicas, Electrolux cuenta con una fuerte marca, talento directivo y una gran experiencia en la industria. Respecto a las elecciones estratégicas que tomó a nivel corporativo, fueron a diversificarse y realizar fuerte estructuración para conseguir reducir costos. Como estrategia de negocio, Electrolux se abocó a satisfacer necesidades de los clientes innovando continuamente. Como prima de la estrategia, como diseño, Electrolux tenía un proceso directivo estructurado y racional. Como experiencia, buscaba siempre innovar y satisfacer las necesidades del cliente, pero a su vez siendo rentable. Y como idea, se organizó para gestionar tanto las estrategias como las operaciones. Así pues, Electrolux contaba con 7 sectores de negocios y 5 unidades de apoyo. Como conclusión, podemos decir que Electrolux consiguió el éxito a través de la flexibilidad y la adaptación ante los cambios del entorno y además recalcamos el excelente desempeño y desarrollo en la toma de decisiones de los diferentes directivos que pasaron por la compañía, ya que produjeron el aseguramiento del éxito. Como aprendizaje de nuestro team directivo, pudimos reflexionar acerca de la importancia del desarrollo de aptitudes y habilidades de un directivo, ya que muchas veces es quien marca el rumbo de una organización. A continuación, mi compañero expondrá el caso de la industria cervecera. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. El segundo caso tiene como objetivo analizar el mercado de cerveceros centrando en el Senado de Europa y tomando como referencia cuatro organizaciones de alcance mundial. Aplicamos las herramientas de Pestel, motores de cambio, diamantes de Porter y cinco fuerzas de Porter aplicadas a Heineken. Identificamos los motores de cambio, tales como nuevas tendencias, descubrimiento de nuevos sabores, leyes y crecimientos del consumo de productos sustitutos. Utilizando estas herramientas y haciendo foco en estos motores de cambio, creamos tres escenarios futuros posibles, seleccionando el óptimo como el más probable, donde el mercado juvenil sigue en aumento, las cervezas saborizadas tienen un gran impacto, las tendencias saludables siguen ganando fuerza, pero de forma lenta y progresiva. Teniendo en cuenta que el mercado de cerveza está en un ciclo de vida, de madurez, y lo antes mencionado, pudimos identificar oportunidades y amenazas que luego vamos a utilizarlas para realizar las recomendaciones a cada organización, dependiendo de la estrategia que tiene cada uno. Con todo esto, lo que hicimos fue llegar a la conclusión de que es un mercado dominado por las grandes organizaciones, las cuales ganan porcentaje mediante la adquisición de otras marcas, están atentos al declive de ciertos sabores de cerveza que ya están en el mercado y tienen una competencia feroz por la atracción de nuevos consumidores. Y como aprendizaje, nos queda la aplicabilidad de las herramientas que estuvimos usando, la reflexión sobre el futuro de las organizaciones, identificación de las variables más importantes para un mercado específico y planear las estrategias acordes. A continuación, sigue mi compañera con el último. Bueno, con respecto al último caso analizado, el de eBay, identificamos capacidades estratégicas de la compañía para entender el éxito que tiene en ser las empresas líderes en comercio electrónico. Bueno, estudiamos el modelo de negocio que tiene, junto con, para entender cómo es el modelo que tiene, diferente tradicional, y pudimos identificar recursos únicos y competencias únicas y un clarecimiento de la empresa. A partir de eso, utilizamos herramientas para hacer ese análisis como la cadena de valor, la red de valor y la matriz DAFO, y en base a esto, tuvimos 5 estrategias que implementó eBay para seguir con la visión de ser líderes y que sea seguro y confiable para todos los usuarios. Como conclusión, podemos ver cómo eBay implementó una gran estrategia y desarrolló capacidades dinámicas para adaptarse al entorno e innovar constantemente, y además es foco en la gran eficiencia en cosas para el desarrollo de competencias competitivas sostenibles. Y como aprendizaje podemos decir que entendimos la aplicabilidad de esas herramientas con la necesidad de identificar las capacidades de la organización y potenciarlas teniendo en cuenta el entorno y la visión que tiene la compañía. Gracias. Gracias a ustedes. Le damos el paso ahora al siguiente team directivo. Buenas tardes a todos. Somos EO Loading y bueno, vamos a presentar el análisis de los tres casos que nos pareció oportuno actualizarlos para enriquecer el mismo. Comenzaremos con Electrolux. De acuerdo a las herramientas y a los puntos claves, nos ayudó a comprender la expansión mundial de Electrolux usando ciertas herramientas como son la misión, su visión, la influencia del entorno de acuerdo al análisis con PESTEL, los niveles estratégicos que marcaron la gestión con sus recursos y capacidades y cómo generaron innovaciones necesarias para consolidarse como empresa líder de electrodomésticos a través del prisma estratégico. Bien, como conclusión del caso analizado podemos destacar el crecimiento exponencial que ha experimentado Electrolux expandiendo la variedad en la oferta de sus productos basados en la innovación exclusivamente con el propósito de poder satisfacer las necesidades de sus consumidores a los cuales ellos prestan muchísima atención y lo ponen en el centro de la organización logrando de esta manera poder ser líderes en el mercado mundial y generar un fuerte reconocimiento de marca. Otro de los casos analizados fue el de la industria de cervecer en Europa donde pudimos aplicar las distintas herramientas vistas en clase más precisamente en el capítulo 2 del libro Dirección Estratégica y con mis compañeras llegamos a la conclusión que aplicando estas herramientas a un caso en particular en este caso de la industria cervecera pudimos afianzar las ideas y los conocimientos que fuimos debatiendo en las distintas clases. Dentro de esas herramientas podemos mencionar el modelo PESTEL para identificar el macroentorno el diamante de Porter para poder analizar las ventajas competitivas de la industria la creación de escenarios para poder predecir el futuro de la organización y los cambios que podrían influir en la misma y además las cinco fuerzas de Porter basadas en una unidad de negocio y por último el FODA que entrelaza y conecta y resume todas las herramientas y los datos concluidos del análisis. Bueno, como mencionaban mis compañeras a través de estas herramientas pudimos analizar el caso y llegar a la conclusión de la gran importancia que tiene el conocimiento dentro de lo que es la industria cervecera como así también la gran tendencia a las fusiones y adquisiciones para lograr acaparar mayor cuota de mercado y las influencias que están teniendo las nuevas tendencias dentro de este entorno ubicado. Bueno, por último analizamos el caso eBay de cual utilizamos diferentes herramientas y puntos destacados para poder comprender cuáles son las capacidades estratégicas que explotó en su momento y que siguen explotando hoy en día para que eBay sea pionero en el mercado. Para esto hicimos análisis en cuanto a recursos capacidades competencias que que bueno que son imprescindibles para llevar a cabo la organización y que también la diferencien de la competencia que son difíciles de imitar. También hicimos un estudio en cuanto a lo que es la cadena de valor para poder entender cuáles son las actividades primarias y de apoyo para entender el valor que se le genera al servicio y también hicimos un análisis del FODA para poder entender cuáles son las fortalezas y debilidades y en cuanto al análisis externo cuáles son sus amenazas y oportunidades. A modo de conclusión mediante el análisis y aplicación de las distintas herramientas pudimos llegar a diagnosticar las capacidades estratégicas de la organización analizada teniendo como clave que eBay para el éxito se basa en la capacidad de escucha al usuario y la búsqueda de la mejora continua a partir de las recomendaciones de los mismos y a su vez también aplica innovación constante en su organización. Finalmente analizando los tres casos hemos logrado ir afianzándonos como equipo y pudimos integrar y ampliar conocimientos y llevar a la práctica las herramientas brindadas por la bibliografía que nos sugiere la cátedra. Muchas gracias. Gracias a ustedes le damos paso ahora al próximo equipo Hola, buenas tardes nosotros somos el grupo Oción y con respecto al caso Electrolux es una empresa que fabrica electrodomésticos que busca ser líder mundial se enfoca en tres puntos en cuanto a la decisión primero cuenta con un grupo de apoyo para diseñar la mejor estrategia segundo busca y mantiene los mejores talentos directivos para mantener la continuidad de la innovación y tercero mantiene un fuerte desarrollo y capacitación de líderes para incorporar nuevas estrategias y mantener una marca líder a nivel mundial. Bueno lo realiza con estrategias de eficiencia de costo creación de valor y reducida complejidad para resolver problemas reales mejorando la vida de los clientes gracias Buenas tardes mi nombre es Marcelo Punturiego y en cuanto al organizado como team directivo acerca de la industria cervecera todas las herramientas desarrolladas nos muestran que la industria ha desarrollado sin precedentes principalmente en Europa occidental y en China un desarrollo increíble y sustentable estos mercados se han convertido en los mayores productores y consumidores mundiales siendo caracterizados por un consumo final rápido y efectivo podemos decir también que el nicho de mayor crecimiento es el de la juventud y destacamos que las cervezas saborizadas tienen una cuota de mercado creciente considerando además como consumidores estratégicos a los pubs y supermercados la industria cervecera podemos decir que es un sector muy heterogéneo en cuanto a su estructura ya que la integran principalmente pequeñas y medianas empresas y cuatro grandes líderes mundiales como podemos observar en este slide el ciclo de vida del producto se encuentra en una etapa madura con una tendencia decreciente debido a la caída general del volumen de venta de la cerveza y referido al mercado asiático por la significatividad de su población se debe considerar que muy en cuenta tener los fondos de capitales financieros y debemos analizar minuciosamente los gustos de la población y podemos concluir que el sector aporta un valor importante a la economía europea no solo por los ingresos tributarios y la generación de empleo sino también porque está en crecimiento debido a sus alianzas con las marcas líderes de los países emergentes muchas gracias le doy lugar a mi colega jorge quien continuará con el caso ebay jorge ¿estás por ahí? mira tenía el micrófono apagado disculpame empecé a hablar y tenía el micrófono apagado perdón no hay problema te escuchamos claro el modelo del negocio de ebay lo podemos señalar como una comunidad digital de intercambio de cliente a cliente utilizando la tecnología de punta para dar soporte mantener una web confiable y funcional y segura como una red de socios y sus ganancias son las comisiones o la transmisión y las publicaciones en el sitio para esto también cuenta con recursos umbrales tangibles intangibles como servidores de última generación para procesar big data y el capital intelectual innovando en software logrando una competencia umbral donde se ofrece un sitio fácil de operar y de alta seguridad también posee recursos únicos como la comunidad ebay un centro de opiniones y propuestas como soluciones a problemas de los clientes poniendo en juego su competencia nuclear la inversión en investigación y desarrollo ofreciendo al cliente nuevas herramientas como vemos vemos acá el diagnóstico de la capacidad estratégica podemos estudiar la cadena de valor la red de valor el mapa de actividades y el marketing que confluye todo en que nebay siempre escucha al cliente y siempre está ofreciendo nuevos soportes para que se encuentren todos los que desean comprar y vender en el sitio también tenemos un análisis FODA donde ponderamos las variables externas e internas del cliente y como última reflexión podemos ver que el estudio de los tres casos podemos fortalecer la capacidad de análisis para ponderar mediante las herramientas como PESTEL Porter FODA y capacidades estratégicas entre otras el desenvolvimiento de las decisiones de todos los CEOs de la organización muchas gracias gracias a ustedes le damos paso ahora al siguiente equipo hola buenas tardes a todos nosotros somos New Age CEO y vamos a pasar a explicar nuestro análisis de los distintos casos empezamos en el siguiente slide por el caso de Electrolux en el que vamos a ver que tenemos una dirección estratégica en donde Electrolux busca ser el líder en ventas y en la mente de los consumidores esto es lo que voy a hacer a través de la comercialización de distintos productos los cuales tengan mucho valor agregado y que a su vez sean rentables para la empresa para poder entender la situación de Electrolux analizamos distintos tópicos como por ejemplo los niveles de estrategia la posición estratégica las elecciones estratégicas y también armamos un pequeño análisis para entender todavía más a profundo cómo es la situación acerca de los aprendizajes entendimos que la estructura de costos es fundamental para lo que sería la rentabilidad del negocio entendimos que la investigación de las verdaderas necesidades de los clientes es fundamental para entender justamente qué es lo que necesitan hoy y qué van a necesitar en el futuro y así poder ampliar e innovar con sus productos y enriquecer su cartera de los mismos y también queremos destacar la responsabilidad social empresarial activa que tienen tanto en sus políticas de reciclaje como a la hora de elaborar sus productos como conclusiones queríamos destacar en sí la importancia de la definición de una dirección estratégica y que pueda ser coherente con todos los distintos conceptos que pueden ser los niveles de estrategia tanto a nivel corporativo de negocios o operativo en el siguiente slide vamos a analizar el caso de la industria cervecera y cómo las distintas fuerzas son las que cambian lo que serían las posiciones estratégicas de las empresas que se desarrollan dentro de este mercado acerca de la situación inicial nos encontramos dentro de un mercado maduro con consumidores muy exigentes una concentración del mercado por parte de la oferta dada donde los canales de distribución no son exclusivos y tenemos barreras de entrada muy altas en donde también había mucha capacidad ociosa para poder analizar este caso y poder comprenderlo con mayor profundidad utilizamos distintas herramientas este fue el análisis Pestel armamos distintos escenarios también analizamos las cinco fuerzas competitivas de Porter los grupos estratégicos una segmentación de mercado los factores críticos de éxito y oportunidades y amenazas acerca de esto aprendimos cómo las distintas tendencias que pueden ser el aumento de la vida saludable o la variedad de bebidas alcohólicas o distintos gastos de ocio cómo pueden afectar a lo que sería la estrategia y queríamos destacar como conclusiones que se trata de una industria hipercompetitiva en donde podemos romper con esta mediante la diferenciación y la innovación y que el estudio y la adaptación como pilares fundamentales para poder desarrollarlos dentro de la misma bueno en cuanto a eBay como empresa destacada en el sector IT enfrenta una alta competencia sumado a esto un mercado sumamente diversificado por tanto debe conocer el cliente a fondo para hacer perfiles que sean adecuados para desarrollar un marco estratégico el tema ciberseguridad es importantísimo para analizar la seguridad durante las transacciones y proteger los datos de la empresa y todos los clientes las barreras de entrada tanto en requerimiento de capital como en el conjunto de conocimientos técnicos para mantener funcional la plataforma son sumamente altas para poder profundizar el análisis utilizamos el criterio de las capacidades estratégicas que nos ayudó a descubrir las gestiones eficientes de recursos tangibles e intangibles que son el foco de la construcción de competencias nucleares que se demuestran a través del estudio progresivo del mapa de actividades con las bases que generan valor en la evolución de una batería con el juego entre ambiente interno y externo pudimos aprender que necesitamos de escucha atenta para saber cuáles son las necesidades de nuestro público o meta el tema de la diferenciación con la cual dirigimos toda nuestra cartera de soluciones sustentada sobre la base de la capacitación continua del elemento humano la necesidad de investigar y desarrollar tecnologías nuevas aplicar el virgen para el insight valioso del rumbo que tienen que tomar los negocios para adaptarnos al cambio fácilmente facilitando la campaña mediante alianzas estratégicas con socios estratégicos en cuanto a conclusiones creemos que eBay podría constituirse como una marca líder en base al desarrollo de la tecnología a través de la seguridad y la confiabilidad garantizadas en las transacciones diversificando su modelo de negocio con carteras de productos lo suficientemente robustas todo esto fideliza la relación con los clientes que contribuyen a la generación de factores que consigan al sostenimiento de la ventaja competitiva como tal como conclusión entendemos que es importante hacer un fuerte análisis en el entorno de las capacidades estratégicas aplicando gran parte de los conceptos aprendidos en la materia para poder focalizar en los puntos fuertes y débiles cuando amenazas y oportunidades entendemos a la posición estratégica como un elemento de suma importancia porque orienta a las elecciones estratégicas que determinan el éxito o fracaso de la compañía si quieres esa sería la conclusión final muchas gracias gracias a ustedes y le damos paso al último team directivo ADVANCEO hola buenas tardes a todos somos ADVANCEO y a continuación vamos a desarrollar el trabajo práctico analizando como CO1 el objetivo de este trabajo es la aplicabilidad de todos los conceptos teóricos vistos hasta el momento gracias al análisis de casos reales utilizando las diversas herramientas de estudio correspondientes siempre para incorporar distintos aprendizajes y desarrollar capacidades directivas el primer caso es Electrolux es una empresa multinacional de electrodomésticos donde dentro de sus decisiones estratégicas tenemos a largo plazo su misión bien clara que es la de liderar ser líder mundial bajo un rendimiento de costos innovación y constante reestructuración también destacamos sus ventajas competitivas vinculadas a su fuerte marca y desarrollo en talentos directivos dentro de los niveles de estrategia tenemos al corporativo con un gran liderazgo y posicionamiento el de negocios en unidades y las operativas en procesos nucleares los principales los principales métodos de desarrollo para implementar las estrategias corporativas y de negocios son las adquisiciones investigación y desarrollo y reestructuración bueno para la puesta en acción las estrategias requieren principalmente el posicionamiento de nuevos mercados eficiencia en costos innovación entre otras para afrontar los retos de la dirección estratégica se deben especialmente contrarrestar las amenazas y aprovechar las oportunidades como si también reestructurar y controlar los desvíos bueno como conclusión las estrategias implementadas de Electrolux lograban el posicionamiento de manera global logrando una diversificación tanto en mercados como en productos y uno de los pilares de crecimiento también fue gracias a la creación de talentos ahora los dejo con mi compañero Jorge bueno en cuanto al caso de la industria cervecera europea luego de haber analizado el entorno con la herramienta Pestel consideramos que los motores impulsores de cambio son exigencias de los consumidores las cuales cada vez aumentan las legislaciones sobre sustentabilidad las demandas en canales y puntos de venta y las estrategias de expansión a través del éxito del diamante de Porter pudimos observar que en la industria la competencia era constante que los consumidores comenzaron a ser más exigentes y que el éxito se alcanzó debido al máximo aprovechamiento de los factores productivos y la innovación en cuanto a escenarios futuros estimamos como probable un escenario neutro de expansión y de crecimiento y consolidación del mercado y que debido a nuevas tendencias los consumidores abogen más por una vida mucho más saludable y un mundo sustentable luego de aplicar las herramientas de las cinco fuerzas pudimos observar que hay una fuerte rivalidad interna en la industria europea que tanto los proveedores como los compradores juegan un rol preponderante y que pese a que es poco probable que aparezcan nuevos competidores debido a barreras de entrada altas la amenaza de las bebidas alcohólicas saborizadas se encuentra latente en cuanto a los competidores de la industria es recomendable que para que sigan creciendo y no ven en productos mejoren su posicionamiento con estrategias de marketing y distribución se desarrollen y expandan el mercado por medio de alianzas estratégicas y en cuanto a oportunidades y amenazas para la industria detectamos como oportunidad la expansión hacia nuevos mercados la tendencia negativa en el consumo de otras bebidas alcohólicas y la impresión de la cadena de distribución y como amenazas el aumento de tendencias saludables la aparición de nuevos productos sustitutos y que los mercados alcancen su límite de crecimiento los dejo con mi compañera Belén bueno en el caso de eBay tenemos como un modelo de negocio que se basa en la compra y viento de artículos por medio de una plataforma digital innovadora y disruptiva para lo que era la época en cuanto a las capacidades estratégicas lo que se basa es en la escucha del cliente basándose en los recursos que tiene sobre el personal que tiene calificado que pueden satisfacer las necesidades de los clientes de calidad en cuanto a los recursos destacamos que se dispone de una plataforma online que se logra establecer una red de usuarios en todo el mundo y para obtener esta ventaja competitiva se basan en las capacidades de que es pionera en el mercado de las subastas de la comunicación que tiene de manera directa con los consumidores de la tecnología de punta que utiliza de su cultura solia y de colaboración que tiene entre los consumidores y los vendedores para realizar el diagnóstico de las capacidades estratégicas utilizamos la herramienta de la cadena de valor y la red de valor en este caso respecto a la cadena de valor destacamos que IBEI no posee una logística externa ni un almacenamiento de su producto ya que su única función es ser intermediario entre la demanda y la oferta de los productos y en la red de valor destacamos el puesto que ocupa Paypal como el proceso de pago con más usuarios en el mundo en cuanto al diagnóstico de las capacidades usamos también la herramienta del mapa de actividades basándonos en los cuatro pilares del éxito entre los usuarios la plataforma digital la orientación al cliente y los directores respecto al FODA dinámico queremos destacar dos puntos que es el de fomentar los procesos de mejora continua y la comunicación del usuario para lograr una mejor confianza y también dadas las diversas y nuevas formas de fraude se debe aprovechar las competencias que se tiene a nivel tecnológico y el capital humano estas capacidades estratégicas se deben gestionar desarrollando una constante de actividades y procesos y aumentar la motivación de sus empleados también se debe tener capacidades estratégicas a futuro como la extensión de la plataforma y continuar innovando constantemente bueno como conclusión sin duda para eBay escuchar a sus clientes fue es y será su principal interés bueno muchas gracias a todos bueno creo que ese fue el último ¿no Vero? sí sí muchas gracias a todos bueno muchísimas gracias vamos a concluir la grabación y queda Vero con el equipo para hacer todos los temas que tienen que ver si quieren cerrar un poquito más el tratamiento de casos ya en privado y fundamentalmente también ver el mail de salida y ya bueno aprovecho para despedirlos desearles buen fin de semana y acá cortamos la grabación Lomas 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 Lomas